Cátedra abierta, Universidad Pedagógica Nacional, formación de maestros y educadores para una Colombia en paz. Primer semestre del 2015. La cátedra pone en consideración la problemática del derecho a la paz y promueve la discusión sobre el mismo. En esa medida, su horizonte de sentido es situar una pedagogía de la paz desde sus múltiples configuraciones, articuladas con la historia reciente, la memoria histórica, los derechos humanos, la violencia y las matices eticopolíticas que la estructuran. Segunda sesión, Pedagogía para la paz, la memoria y los derechos humanos. Miércoles 6 de mayo, conferencistas, Claudia Girón y Jorge Aponte. Bueno, comenzamos entonces con la profesora Lorena Torres. Buenas tardes a todos y todas. Primero que todo, gracias a la mesa organizadora por la invitación, por generar estos espacios de encuentros y reencuentros con personas queridas que hace tiempo uno no ve. En el término del tema que hoy nos convoca, yo escribí algo que tiene que ver con pedagogía de la memoria e enseñanza de la historia para la construcción de una conciencia histórica. Y esto está en el marco de una serie de reflexiones que hemos tenido en torno al marco normativo para la paz, al marco jurídico para la paz y los requerimientos que tiene este marco para con el sector educativo. Entonces, es una reflexión en torno a las pedagogías de la memoria, a las nuevas tendencias de enseñanza de la historia reciente, procesos de reflexión sobre las culturas y cultura política, procesos de reflexión sobre los ejercicios de transición, sobre el debate entre posconflicto, posacuerdo, que de una u otra manera nos convocan a la discusión que se tiene dentro del escenario escolar, como un escenario participativo, activo y dinámico dentro de estas discusiones. Se toma la reflexión dentro del marco normativo para la paz, que es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 del 2011, y la vinculación de esta con el Plan Nacional de Desarrollo, especialmente el capítulo de Consolidación para la Paz, porque se parte de entender que todas estas propuestas y especialmente la idea de este marco jurídico, no está en una tendencia neutral, sino que está ceñida a una serie de intereses políticos, económicos, culturales, sociales, que de lo que nos implica hablar y tocar el tema de la paz y el tema de la justicia transicional. Entonces, para esto yo he planteado como tres momentos, tres ejes en los que voy a centrar la conversación. Primero tiene que ver con la cultura de la memoria como debate en el presente. El segundo, la construcción de conciencia y cultura histórica en la escuela. Y el tercero, los confusos límites entre enseñanza de la historia y pedagogía de la memoria. Entonces, en lo que tiene que ver con la memoria y la cultura de la memoria como debate en el presente, partiremos de decir que lo que parece ser un tema que está en auge, o que como lo han denominado muchos, está en el boom de una moda academicista, lo entendemos que la memoria ha tenido todo un proceso histórico, temporal, un debate epistemológico, unos acercamientos metodológicos y conceptuales, que la sitúan en este momento como un campo, un campo de confluencias de diferentes fuerzas, de diferentes intereses, de diferentes tensiones, pero que nos sitúa a los sujetos como partícipes de procesos históricos y sociales en el tiempo presente. ¿Y eso qué significa? Eso significa que hay una serie de demandas temporales que nos colocan en riesgo, por así decirlo, de las condiciones históricas que asimila lo que se ha denominado como el presentismo, o la hegemonía del presentismo y de la condición del instante. Entonces, ¿cómo hacer memoria de procesos que estamos viviendo, por los que estamos atravesando los sujetos, sin que desbordemos la idea de riguracidad de la que habla el campo, por ejemplo, académico o el campo científico? Entonces, decimos que hay todo un cuerpo epistemológico que abre esa categoría de la memoria como un mosaico de posibilidades entre lo que estamos elaborando los sujetos en términos del presente, cómo nos acercamos al pasado y cómo comenzamos a hacer un ejercicio de representaciones de lo que puede ser el futuro y las dinámicas que se pueden generar en el futuro, sin caer en términos lineales de entendimiento temporal de la historia. Entonces, en esa medida nosotros encontramos que la década de los 80, la década de los 90, se vuelve un escenario específico por las situaciones históricas, especialmente en América Latina, Europa Occidental, de ejercicios de elaboración de memoria y de ejercicios de mirar qué pasó, por qué pasó, quiénes fueron, todos estos cuestionamientos que nos sitúan en el presente y un presente de cuestionamientos en términos de justicia y verdad. Y aparece con fuerza estos tres elementos que van a tomar protagonismo en la segunda mitad del siglo XX, que es el término de justicia, verdad, reparación, como ejercicios de reconstrucción de los tejidos sociales que fueron irrumpidos, que fueron transgredidos por presencia de violencia política extrema, por violación de derechos humanos, por presencia de dictaduras y regímenes militares, especialmente en el cono sur. Entonces, miramos cómo se entiende el tiempo presente y cómo se sitúa dentro de este tiempo presente los actores sociales, pero también desde la academia, como la responsabilidad que vincula a la academia en el tratamiento de este tiempo presente, sin llegar al desborde, sin llegar a la extralimitación del relativismo, que es una de las mayores críticas y de los mayores riesgos que nosotros encontramos dentro de este régimen de tiempo. Entonces, podemos decir que la historia del tiempo presente es la comprensión del saber histórico de este momento, la escrita y representaciones a partir de los saberes, tensiones políticas, condiciones económicas, ideas, culturas, para el pensamiento y la construcción de diferentes claves en interpretación de nuestra temporalidad. ¿Eso qué significa? Significa que estamos asumidos por una serie y estamos construidos por una serie de temporalidades que se evidencian en este momento y nos constituyen como sujetos históricos, pero que esas temporalidades hacen parte de unas representaciones que son estudiadas, que son descritas, escritas, narradas y ejercidas en la idea del presente. Entonces, de esta manera, la memoria entra en un campo de ejercicio académico, de ejercicio epistémico, de propuestas conceptuales y metodológicas que la sitúan dentro de este campo de la historia presente, como un ejercicio de retroalimentación. Y para que todo esto, para comenzar a desmitificar la idea de contraposición entre historia y memoria, entre los ejercicios de memoria como procesos de relativización de la historia, por el contrario, lo que se genera aquí, lo que se genera con la presencia, por ejemplo, el paradigma narrativista, de la importancia del sujeto en el tiempo presente, es el ejercicio colaborativo entre historia y memoria como dos elementos y dos procedimientos que encuentran en el pasado una significancia y que encuentran en el pasado ejercicios para elaboración del presente, pero sin la necesidad de que una releve a la otra, sino como elementos que dentro de ese campo de colaboración hacen un aporte teniendo la historia, un proceso de cientificidad, un método, un ejercicio riguroso dentro de la academia y la memoria como elementos representativos que también nos constituyen dentro del pensamiento del sujeto y de las personas que remiten al pasado. En esta medida, la idea de entender la construcción de conciencia histórica y cultura histórica en la escuela no dista de este primer punto de la historia presente, de la historia del tiempo presente y la memoria, sino que está totalmente situada porque es una invitación directa a mirar cómo estamos haciendo ejercicios de memoria dentro de la escuela. Entonces, no por el hecho de que el campo de la memoria ahorita está en una serie de debates, discusiones y retroalimentaciones, se pensaría que la escuela entra a jugar sólo ahora un papel, todo lo contrario, la escuela ha sido de las instituciones que nos han permitido, digamos, mantener un ejercicio de memoria, habría que ver ahora el cuestionamiento, qué tipo de memoria, pero ha sido de las instituciones y de los elementos que han garantizado la producción y reproducción de ciertas memorias y que por ese hecho se han mantenido, han logrado mantener un orden dentro o han colaborado al mantenimiento de un orden dentro de la sociedad. Entonces, este segundo punto de construcción de conciencia y cultura histórica tiene que ver con cómo la escuela y los sujetos pedagógicos nos estamos asumiendo dentro de esas relaciones y esos diálogos que se están dando en la historia presente, en la historia del tiempo presente, la memoria y lo que entendemos como pedagogía es la memoria. Entonces, situándolo y aterrizándolo al caso colombiano, nosotros tenemos dentro de la ley de víctimas un artículo que refiere, que es el artículo 145, especialmente el párrafo 7, que nos está situando como sector y nos está citando como elemento institucional, hacer ejercicios de memoria y acudir a las pedagogías de la memoria específicamente en el desarrollo de competencias ciudadanas y de ciencias sociales. Entonces, para quienes estamos y trabajamos en el campo de la enseñanza de la historia, de las ciencias sociales, es un llamado directo a reflexionar sobre cómo nos está entendiendo este marco normativo, qué nos está pidiendo, qué podemos hacer y en qué medida lo estamos leyendo nosotros, en qué medida nos lee el marco normativo, pero también en qué medida de una forma crítica asumimos estas propuestas y estos requerimientos que nos hacen. Entonces, yo quisiera leerles una parte de ese artículo que tiene que ver con las responsabilidades del sector educativo en acciones de materia de memoria histórica, 145, es el artículo 145, que en materia de memoria histórica, esos tres artículos antes hablan de cómo diferentes instituciones asumen las responsabilidades de producción y reproducción de memoria histórica. Entonces, en acciones en materia de memoria histórica, dentro de las acciones en materia de memoria histórica se entenderán comprendidas, bien sea desarrolladas por iniciativa privada o por el centro de memoria histórica, ese centro de memoria histórica es el centro nacional, el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de garantizar una educación de calidad y pertinente para toda la población, en especial para poblaciones en condición de vulnerabilidad y afectadas por la violencia, fomentará desde un enfoque de derechos diferencial, territorial y restitutivo, el desarrollo de programas y proyectos que promuevan la restitución y el ejercicio pleno de derechos, desarrollen competencias ciudadanas y científicos sociales en niños, niñas y adolescentes del país y propendan a la reconciliación y a la garantía de no repetición de los hechos que atenten contra la integridad y violen sus derechos. El parágrafo dice, en estas acciones el Estado deberá garantizar la participación de las organizaciones de víctimas, promoverá y reconocerá las iniciativas de la sociedad civil para adelantar ejercicios de memoria histórica desde un enfoque diferencial con promoción de pedagogías de la memoria. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto acá? Esto nos está situando en un espacio, en un tiempo, en un escenario concreto con unas responsabilidades concretas. Ahora bien, viene la otra parte, esto está comprendido dentro de la ley y de la otra parte los maestros, las personas que estamos en la escuela, nos acercamos a hacer una lectura crítica de cuál es la novedad, cuáles son los intereses de hablar de memoria en la escuela y de este tipo de memoria que está totalmente situada dentro de los ejercicios de memoria del conflicto armado y cuáles son los intereses de comenzar a promover pedagogías de la memoria en la escuela. Entonces, habría que ver, son términos hegemónicos de vender una verdad, son términos de ejercicios de participación realmente activos para formación de sujetos en derechos o simplemente estamos acudiendo a una participación inmediata por términos de cátedras, espacios limitados dentro de la escuela. ¿Realmente esta propuesta de vinculación del Ministerio de Educación en la ley de víctimas dista de la propuesta y política de educación que tiene que ver con estándares y lineamientos curriculares o realmente lo que se quiere es ejercer una propuesta para la curricularización de la memoria que sería una de las condiciones nefastas a las que nosotros podríamos acceder y es de permitir que estos términos de pensamiento de lo que nos ha pasado y de acercamiento al pasado queden en una propuesta de curricularización o en una propuesta de día de institucionalización de la memoria más allá de la formación y conciencia histórica como posibilidad de construcción de sujetos en la interpretación temporal de la experiencia, porque esa es un poco la construcción y la reflexión a la que yo comienzo a llegar y tiene que ver con la construcción de conciencia histórica. Entonces, ¿cómo nos acercamos a este tipo de reglamentación sin desconocerla, pero haciendo una lectura crítica de las propuestas y de lo que nos están haciendo para que desde la escuela agenciemos propuestas y pensemos las pedagogías de la memoria como campos, posibilidades, mosaicos, puentes, ejercicios de acción y reacción del acercamiento al pasado? Entonces, como una de las reflexiones a las que yo llego o pienso, es cómo conjugamos la enseñanza del tiempo presente y las pedagogías de la memoria para de forma consciente ejercer procesos de construcción de memoria histórica y de construcción de conciencia histórica. ¿Y cómo estamos entendiendo la conciencia histórica aquí? Estamos entendiendo la conciencia histórica como precisamente… Estamos entendiendo precisamente la construcción de conciencia histórica como los ejercicios conscientes de interpretación de la experiencia vivida en el tiempo. Y esto nos sitúa en unos elementos temporales, generacionales, que no entienden y que dejan de lado la relativización de los ejercicios de memoria hoy como presente, sino que nos sitúa y nos invita a la reflexión de lo que ha pasado, de lo que estamos constituidos como historias, de lo que tenemos la incorporación de una historia, pero también de una historia de generaciones atrás que están vinculadas a todo esto que nos ha pasado, a todo esto por lo que estamos intentando hacer procesos de transición, por lo menos dentro del marco de acuerdos entre, no sólo entre los grupos que han estado en el marco de lo armado, sino también en acuerdos como sociedad civil, de lo que decidimos acercarnos, acuerdos de sociedad civil frente a lo que decidimos y nos responsabilizamos en la construcción y reconstrucción de los tejidos sociales, acuerdos desde la escuela, desde la formación de sujetos de paz, como posibilidades de pensar el cambio. Entonces, la funcionalidad, más que funcionalidad, el sentido que comienza a tomar esta idea de memoria, que la cátedra pasada quienes asistieron, se generó una discusión en torno a que simplemente estábamos hablando como un tema de moda, como la pedagogía de la memoria, como un tema que por el hecho de estar en este marco transicional, se vuelve una expectativa de producción y de productividad académica, que de pronto no genera la reflexión o no llega a diferentes espacios, la reflexión que debería tomar y la brecha que continúa existiendo dentro de la producción de la academia, las reflexiones de la academia y los espacios de socialización de diferentes tipos, en este caso pues yo me refiero a la escuela y eso es algo que es evidente, es una problemática que no es ahorita, sino que es algo que nos ha otorgado, digamos, la instancia que existe dentro de la producción académica y las producciones que hacemos en la escuela. Entonces, la reflexión nos lleva a decir, bueno, hasta dónde nos vinculamos y hasta dónde las diferentes instituciones, porque el marco normativo es eso, una propuesta para que como Estado y como ejes institucionales demos cuenta de la revitalización de los tejidos. Entonces, hasta dónde el sector de educación, hasta dónde la escuela, comenzamos a dialogar de forma activa desde nuestros intereses, pero también desde nuestros limitantes de los ejercicios de memoria. Entonces, para seguir con esto, hablamos de cuál es el sentido, entonces no podríamos hablar de unos intereses si no le hallamos el sentido, entonces de ahí tendríamos que comenzar a desmontar una serie de verdades institucionales, una serie de propuestas y de versiones que hemos reproducido dentro de la escuela. Historias que se han tornado verdaderas y que han transitado de generación en generación y que en este momento, donde creamos otras verdades, donde conocemos otras verdades, donde otros sujetos y otros actores entran en el ejercicio de entender las versiones y estudiar sus versiones, donde el posicionamiento subjetivo también está dentro de la escuela y no sólo lo colectivo y lo objetivo. Entonces, ¿cuáles son los sentidos que encuentra la escuela para entender y hacer memoria? Entonces, no solamente nos vinculamos a las herramientas y a las estrategias que pueda crear el centro de memoria, que puedan crear otras instituciones, sino cómo desde adentro y desde nuestras necesidades y dentro de la cotidianidad que puede crear el aula, para quienes son maestros lo saben, podemos construir y podemos hacer un diálogo con eso externo, con lo que se está debatiendo y desde donde se están construyendo los ejercicios de memoria y de ejercicios de elaboración del pasado, elaboraciones de traumas, la escuela vive diariamente, ya no se convirtió en algo de periferia, sino la escuela en todas sus dimensiones es parte de las elaboraciones del conflicto, carga en sí una memoria y carga en sí unos trazos corporales de lo que hemos sido los sujetos del conflicto, carga una historia de remembranzas y carga una historia de acudir al pasado que normalmente se cierra la puerta y no las hemos elaborado. Entonces, ¿cómo como institución y como espacio nos asumimos para estas elaboraciones? Entonces, finalmente, yo quiero hablar de lo que entendemos como pedagogías de la memoria, como un vínculo con las elaboraciones del pasado, donde no es un trazo rígido de lo que hay que hacer. O sea, las pedagogías de la memoria es una reflexión consciente de esas posibilidades que tenemos para acudir y hacer memoria, pero en esas posibilidades que tenemos para acudir y hacer memoria, hay unos elementos metodológicos, unos elementos metodológicos que diferentes organizaciones han ido creando, han ido tejiendo y que nos ayudan. Las pedagogías de la memoria no se remiten o no se reducen a los ejercicios escolares, porque cuando trabajamos con maestros era un poco esa la inquietud, si las pedagogías de la memoria solo se daban en espacios escolares o escolarizados, decimos no, las pedagogías de la memoria son elementos constitutivos que tenemos que asumir como sociedad civil y que tenemos que tener en términos de explicaciones para la construcción de otras narrativas, de otras formas de narrarnos, reconocernos y reelaborarnos. Entonces, bueno, finalmente decimos que esta discusión entre pedagogía de la memoria, nuevas formas de hacer historia, nuevas formas de sentirnos y hallarnos en el sentido, se enmarcan en toda una discusión nacional y se enmarcan en toda una discusión nacional en la medida que no solo están en términos de un marco jurídico que nos está colocando en los requerimientos, sino que se enmarcan en la medida de que esos sentidos, a esos requerimientos crean unas nuevas propuestas y esas nuevas propuestas, el escenario escolar es un escenario palpante, es un escenario dinámico, es un escenario que se vuelve activo y participativo en esa construcción de propuestas, no solo receptivo en aquellas elaboraciones que se están haciendo desde lo externo, sino que no sobra mirar las propuestas que tienen ahorita los diferentes nodos de maestros en secretaría, el IDEP, que de forma desarticulada se han ido articulando dentro de una consecución de pensar estos trazos y estas responsabilidades que nos están dando a la escuela, a quienes hacemos parte de ese campo y de los sujetos pedagógicos. Gracias. Muchas gracias a Lorena. Continuamos con el profesor Jorge Aponte. Bien, buenas tardes, hola a todos, todas, gracias por su presencia. Hace unos meses encontré en la casa de un viejo líder campesino de los Montes de María un letrero que me pareció particular. En el letrero se podía ver el símbolo de un antiguo grupo guerrillero de Colombia que se desmovilizó en los años 90 y dos imágenes de exmilitantes de esa organización guerrillera que habían sido asesinados en el marco del proceso de negociación. Lo interesante del letrero, o lo que a mí me llamó la atención de inmediato, era la frase que incluía en él mismo, abro comillas, desde que nacimos nos están hablando de paz, cierra comillas. Burla, desencanto, dudas sobre la paz, ¿quiénes han hablado desde siempre de la paz, de qué tipo de paz? Creo que puede ser un error en el que fácilmente podemos caer el acuñar términos coyunturales. La opinión pública circula a palabras que se desgastan por su frecuente uso reflexivo y de paso se satura el discurso cotidiano. Considero que es el caso de los términos paz, memoria y pedagogía. Sobre el primer término, la paz, siempre se alude de manera reiterativa para dar cuenta de escenarios de coexistencia social en el cual, o en la cual, siempre se opone el conflicto y el debate. A la paz, de forma irreflexiva, siempre se le contraponen los conflictos, reduciendo los conflictos a manifestaciones de violencia de todo tipo. No por nada se afirma sin pudor que la paz es suficiente con el silenciamiento de los fusiles o la paz de los sepulcros, o inclusive el acuerdo político que se firme con las guerrillas. Ya sobre esto llamaba la atención Stanislado Zuleta, acerca de los tontos y los riesgos, los tontos que nos vemos y los riesgos que corremos cuando nos imaginamos, pensamos y definimos la paz como un paraíso perfecto de dulce y armonía. Sobre el segundo término, la memoria, son conocidos sus usos y abusos. Todo y nada es memoria. Se conmina a hacer memoria, se le opone el olvido y se reduce al efecto de recordar en un esfuerzo de totalidad sobre todo lo que ha sucedido en una sociedad. Eventos, foros, cátedras, cursos, programas, televisivos y demás se acompañan en sus títulos con el término memoria como una suerte de eslogan que se supone convoca, cobija y da señales de apertura de un diálogo plural. Aquí de nuevo, se satura la narrativa cotidiana. Se presenta como novedoso un discurso con apariencia de crítico acerca de las coyunturas presentes. Se minimiza el trabajo de la memoria al efecto del pasado, a recordar pormenorizadamente todo. Se pierde de vista que los seres humanos no podemos recordar todo, no queremos recordar todo y aún más recordamos de acuerdo a nuestro presente y a los futuros que imaginamos. El tercer término que indique, la pedagogía, se utiliza para dar cuenta de procesos de formación, educación y o educación, que terminan siendo todo menos eso, procesos que educan. Hay tantas pedagogías como adjetivos existen en nuestra lengua, pedagogías del conflicto, de la paz, de la memoria e inclusive nos inventamos sanciones pedagógicas como las de reciente uso en Transmilenio, la cual suponen los pedagogos de Transmilenio era hacer planas para no volverse a colar. El riesgo es que trivializamos los términos, se vacían de contenido y por tanto, el efecto que producen no podrían generar. Propongo para el debate superar el cliché, el eslogan, la coyuntura y plantear una propuesta de trabajo que retome algunos aspectos de la teoría sobre los estudios de la memoria, las reflexiones que hemos adelantado en la Universidad Pedagógica de diferentes grupos de investigación y particularmente la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales. De alguna manera, una propuesta que configure una estrategia pedagógica para la formación de actores sociales que transformen la sociedad y por ende persigan y logren ojalá algún día alcanzar la paz. Vuelvo sobre la frase desde que nacimos siempre nos han hablado de paz. Perdón, aquí el paréntesis es que necesito leer porque si no me extiendo y no me alcanza el tiempo pero una anotación cortita. La persona que tenía, digamos, ese letrero del que estoy haciendo ilusión digamos, tengan acto F y créanme que me encontré eso pues es un señor de 80 y piola de años con mil y una historias de toda la guerra y el conflicto en este país. Líder, fundador de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos militante de cualquier cantidad de grupos armados alzados en armas rebeldes en armas en este país ha pasado por dos procesos de desmovilización y en la mitad de lo que podríamos llamar en la sala de su casa que en realidad es un rancho pues tiene ese letrero y cuando yo le pregunté al viejo no vamos a decir el nombre cuando yo le pregunté al viejo viejo y eso, ¿qué? Dijo, ah, eso era una propaganda para cuando estábamos firmando la paz. Para una de las tantas veces que hemos firmado la paz. Una de las primeras inquietudes no se las manifesté al viejo porque si no me hubiera tirado el café por la cabeza era, ¿qué puede decir la educación sobre eso? Creo que un primer aspecto que tenemos como ámbito amplio de licenciados, licenciadas o personas que nos educamos a los procesos de formación política y de educación es que no nos citamos entre nosotros. Referenciamos la producción escritural, la producción académica de otros países, de otros lugares pero no nos conocemos nosotros, no dialogamos entre nosotros. El ejemplo perfecto es lo que está produciendo, lo que acaba de producir el Centro Nacional de Memoria Histórica en su área de pedagogía que no cita un solo documento de Colombia o corrijo, cita uno pero en los años 80 que es el debate de Rux sobre los manuales escolares, debate que digamos ha sido superado hace un montón de tiempo. Por eso, quiero en esta primera parte hacer mención de lo que considero son avances importantes sobre lo que ha significado pensar la pedagogía de la memoria o las pedagogías de la memoria, lo que ha significado pensar una pedagogía que centre entre sus… que tenga como centro de análisis los derechos humanos y que piense la transformación de la sociedad para una posible paz. Ahí quiero ponerte de presente varios puntos de referencia con todo respeto de los colegas, profesoras y profesores inclusive maestros míos a quienes me voy a referir, pero creo que tenemos algunos elementos en común. El primero, que es paz, para no seguir triabilizando. Entonces, no usemos más, hagamos acá un pacto por lo menos, empecemos acá, no usemos más el término posconflicto, no, no más. De aquí en adelante para todo el escenario en el que estemos, charlas, conversatorios, clases, tomando lo que quieran, no más posconflicto, no necesitamos, no queremos posconflictos, queremos una sociedad que conviva gracias a los conflictos y no a pesar de ellos, posacuerdo. Y un primer punto de referencia que tenemos es que nosotros no hemos venido pensando, por lo menos en la Universidad Pedagógica Nacional, y podría nombrar un par de ejemplos más, incluyendo a Claudia y sus compañeras y compañeros, no hemos pensado esto por la coyuntura del proceso de diálogos en La Habana o el posible proceso que se abra con el ELN. Llevamos un montón de tiempo, bueno, yo no tanto, no tan viejito, pero, sí se lleva un montón de tiempo discutiendo, reflexionando, pensando, que la educación puede ser un lugar, un canal especial, no el único, pero sí especial, para poder transformar la sociedad por medio de la formación y la educación de nuevos sujetos que lo quieran hacer. Un escenario de posacuerdo nos saca de la trivialización, nos saca de los falsos escenarios, nos saca de la idealización porque nos pone de plano lo difícil que va a ser ese momento para esta sociedad. Lo que ha sucedido en los últimos 30 años con más de 15 procesos de conflicto armado que han pasado por procesos políticos de negociación han demostrado que lo más difícil no era que se sentaran a negociar, lo más difícil no era que llegaran a un acuerdo político firmado en un papel, sino lo más berraco era lo que estaba después de eso. Cómo la sociedad podía contener los conflictos que no solucionaban en el papel. En un escenario de posacuerdo para no seguir llamándonos a mentiras no se van a solucionar todos los dilemas, problemas, conflictos ni estructurales ni no estructurales de la sociedad colombiana. Lo que requerimos son actores sociales potentes, fortalecidos, con criterio que hagan esas transformaciones en esta sociedad y en eso la educación va a tener un papel fundamental. Ese punto de referencia creo que lo compartimos con el grupo de investigación de sujetos y nuevas narrativas de la universidad pedagógica y con el grupo de violencias y que ha venido haciendo estos análisis sobre violencias y ecologías violentas en el que hacen parte las profesoras Piedad Ortega, la profesora Marta Cecilia Herrera, Vladimir Olaya, perdónenme que no los nombre a todos. Quiero mencionar dos cosas más que considero de esta producción que tienen que ver con esas pedagogías de las memorias para no seguir en la amplitud. En el caso de la producción académica de las profesoras Piedad Ortega, Marta Cecilia Herrera, Yeritza Merchambla, Emilio Olaya, etcétera, 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 se han definido como cinco criterios que vale la pena tenerlos en cuenta un poquito más adelante. El primero, su propósito, que es político, entonces en eso entra en el orden del discurso pedagógico. El discurso pedagógico piensa la educación y piensa la sociedad que puede construir esa educación como lo acabo de señalar. El propósito para este grupo investigativo a partir de su producción académica es interrumpir la permanencia de las ecologías violentas que han caracterizado el devenir político latinoamericano, específicamente en Colombia. En un segundo aspecto, parten del referente de que las circunstancias actuales demandan a la sociedad o nos demandan pensar en un ejercicio y un esfuerzo educativo que forme la subjetividad política con subrayado eso de subjetividad política, que logre configurar actores sociales que transformen la sociedad e intervengan en las pugnas sociales y culturales de la sociedad. Aún, digamos, entra en el debate a quién le puede competir esta tarea. Tercero, hay una discusión que considero para el debate que queda un poco señalada pero no se ha ampliado y es los contenidos de lo que podrían ser esos procesos educativos. ¿Qué pasado de enseñar esta sociedad en un escenario de posacuerdos sino es que desde ya ya lo estamos discutiendo y es cuáles son los contenidos temáticos, cuáles son los contenidos curriculares, si se quieren ver así también en el caso de las escuelas, de ese pasado que queremos superar. ¿Qué pasado enseñar y bajo qué perspectivas enseñar ese pasado? Ahí, digamos, ese grupo de investigación parte del presupuesto de que la pedagogía de la memoria ha sido vista como una apuesta de formación ético y política y que cuenta con una fundamentación que es historiográfica, que tiene que ver con todo el referente a lo que se refería a Lorena de la historia presente o de la historia del tiempo presente. Y finalmente, hay un elemento que, digamos, es avizorador o que construye horizontes de sentido desde la perspectiva de este grupo de investigación y es cómo la memoria tiene una potencia para la formación política y que allí tiene cabida las mediaciones educativas y en ese sentido el abordaje político del pasado permitiría rearticular los registros del pasado con la formulación de apuestas de construcción de futuro. Achutas. Que la memoria tiene una potencia política, de formación política y allí tienen cabida las mediaciones educativas, ya me voy a referir a eso en mediaciones educativas y en este sentido entonces el abordaje político que se puede lograr sobre el pasado permite rearticular los registros del pasado con la formulación de apuestas de construcción de futuro. Logra nuestros estudiantes independiente de la edad, logran las personas que pasan por procesos pedagógicos con nosotros construir horizontes de expectativa, horizontes de sentido, apuestas de futuro o lo que les mostramos es que este país es un mierdero todo el tiempo y entonces, uy no, pero, ¿qué hacemos? Perdón por la palabra. eso digamos muy cortito por el tiempo en lo que tiene que ver con un reconocimiento al ejercicio investigativo de este grupo que digamos ustedes perfectamente pueden encontrar en revistas, libros y páginas web y que insisto con inquina el Centro Nacional de Memoria Histórica ni siquiera se dio la tarea de buscarlo en bases de datos especializadas. Un segundo aspecto tiene que ver con el equipo de trabajo en el que formalmente hago parte en la universidad que es la línea de proyecto pedagógico e investigativo que se titula Formación Política y Construcción de Memoria Social que es la línea en la que hacen práctica los estudiantes, algunos quienes escriben allí, hacen práctica los estudiantes del Departamento de Sociales. Aquí la experiencia ha sido de tres órdenes y quiero señalarlo sobre todo reconociendo el trabajo que han adelantado mis compañeros y compañeras de esta línea pedagógica que coinciden un tanto con el grupo de investigación al que hice mención previamente. Un primer aspecto tiene que ver con una inquietud nuevamente por la que parten y es cómo trabajar la memoria en un país en guerra, cómo trabajar la memoria de un pasado que no quiere pasar y que afecta la subjetividad política lo que resalté hace un momento de tanto los estudiantes, los escolares como de los mismos profesores y entre otras de toda la comunidad que rodea o que hace parte del radio de acción de un escenario escolar. cómo trabajar eso. Aquí hay inquietudes y Lorena también la señalaba desde la academia a la ciencia a las disciplinas y es que hay que tener cierta distancia temporal que hay que tener cierta distancia también para alejarse de las borraduras que puede producir la subjetividad. Aquí por el contrario hay una apuesta de que este país que está en guerra que ha estado en guerra que ha tenido un conflicto armado uno de sus canales para poder salir de ese escenario es precisamente hacer ejercicios de memoria en este caso en la escuela. Un segundo elemento tiene que ver con ampliar los escenarios entonces no solamente se trabaja en escenarios escolares formales el aula de clase sino que también se trabaja en los escenarios escolares llamémoslo no convencionales cátedras de paz que ahorita ya el nombre se volvió también cliché o cátedras amplias para las comunidades para los barrios para los padres de familia para la gente que inclusive no tiene una relación directa con el escenario escolar más allá de que está en el mismo barrio en el que vive pero inclusive con las organizaciones sociales con las que se trabajan Movimiento Nacional de Víctimas Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos etcétera etcétera aquí digamos lo que se hace importante es que en términos de lo pedagógico ya hay una pregunta sobre los sujetos y los sitios o lugares en los cuales se pueden adelantar este tipo de procesos pedagógicos un poco para en la parte final resaltar entonces qué entendemos por eso de pedagogías de la memoria y tercero que es un presupuesto también de este grupo de trabajo y es que tratamos de darle cabida a dos apuestas la primera siempre tratar de adelantar trabajos sean en escenarios escolares organizativos a contenidos temáticos que han sido excluidos de la memoria hegemónica o la memoria oficial y sobre todo el segundo aspecto darle cabida a los actores sociales en esos escenarios que las organizaciones sociales vayan a las escuelas que las organizaciones sociales y sus actores vayan y compartan y dialoguen con otros escenarios organizativos que puedan construirse redes que de alguna manera afectan esa subjetividad política que de alguna manera afectan el entramado y la existencia de los sujetos que están en esos procesos o en esos desarrollos como era de esperar el tiempo no me iba a alcanzar entonces cierro finalmente un poco digamos al principio señalaba que es fácil caer en ese error de caer en las modas de los términos no quiere decir que digamos esta cátedra no tenga sentido y cosas de ese estilo pero que sí tengamos precisión sobre eso encuentro yo que todavía nos falta por digamos delimitar qué es eso de pedagogía de la memoria porque por una parte se ha comprendido cómo trabajar todos estos fenómenos históricos del pasado del conflicto colombiano y llevarlos hacia los escenarios escolares con la cautela ética de no volverlos un tema más del currículo porque eso sería la derrota pero por otro lado considero a partir de la experiencia de trabajo con los y las estudiantes que lo que podríamos llamar una pedagogía de la memoria es precisamente lo que tiene que ver con aprovechar eso que la teoría de los estudios de la memoria nos ha señalado qué recordamos lo que nos afecta lo que tiene que ver con nuestra sensibilidad lo que de alguna manera toca nuestra existencia o nuestra experiencia vital si me permites doble la imagen por favor o Claudia gracias aquello que afecta la experiencia vital trato de cerrar con esto por pedagogía para no seguir en esa gran cosa de que todo tiene cada vida incluida la pedagogía de Transmilenio podemos entender los procesos que definimos o que construimos pensando en que alguien pueda aprender algo bajo digamos la cautela de que no tenemos ni la capacidad ni tenemos todo el control de lograr que el otro lo aprenda el aprendizaje es una decisión personal eso es la didáctica de la pedagogía hace un rato largo lo ha venido demostrando el aprendizaje pasa por el sujeto por sus experiencias considero lástima tiempo que en las ciencias sociales en las escuelas en algunos procesos organizativos cuando se dice que se hacen procesos de formación realmente lo que se hace es llenar de datos y contenidos y no se pasa por el corazón no se pasa por el alma por la experiencia por la piel de los sujetos y entonces terminan aprendiendo algo en el peor de los casos en los colegios para el examen para el parcial para pasar el semestre y no aprendiendo algo para su existencia el ejemplo que pongo ahí digamos la imagen anterior es una niña de quinto de primaria que con todo derecho la profesora le contó una historia sobre el bogotazo la profesora seguramente tengamos empatía con ella seguramente tendría 50 niños poseídos por el mismísimo Belseú en el salón y entonces les dijo bueno hagan un ensayo sobre la violencia y entonces ella se inventó la historia de una señora que se llamaban Laura Gaitán y que doña Laura Gaitán la mataron los conservadores porque él quería hacer la revolución y entonces después puso ahí el dibujo de que pum la mataron dando un discurso y pero que después de que la mataron entonces todo volvió bien quedó chévere seguramente esta niña no vamos a decir su nombre tampoco en el colegio pasados los años entraría a otro grado escolar ojalá haya entrado alguna organización política ojalá haya entrado a la universidad pública y haya podido depurar ese conocimiento pero en términos de la formación en términos de su educación como actor social para esos escenarios de posacuerdo para eso tan difícil que se puede venir queda la duda de si se constituyó como un sujeto crítico de si se constituyó como un sujeto que tiene criterio para actuar sobre el mundo y es digamos un poco lo que considero desde la perspectiva que hemos venido trabajando las pedagogías de la memoria podríamos empezar a denominar pasar por el corazón por medio de la definición de estrategias que permitan a otros aprender y de alguna manera aprender lo que les ha afectado y hacer cosas imaginar futuros posibles muchas gracias cantando al sol como la cigarra después de un año ah bueno eso bueno entonces yo soy viejita también tantas veces me mataron tantas veces me morí sin embargo estoy aquí resucitando gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal seguí cantando bueno no voy sola cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve que vuelve de la guerra eso ahora más durito tantas veces me borraron tantas desaparecí a mi propio entierro fui sola y llorando hice un nudo en el pañuelo pero me olvidé después que no era la única vez seguí cantando cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra así es rico cantar porque no se siente uno solo tantas veces me mataron tantas resucitarás cuantas noches pasarás desesperando y a la hora del naufragio a la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra una composición de María Elena Walsh Argentina gracias a todos ustedes entre ella canto, bailo, bailo canto, canto, bailo y conspiro contra el miedo entre ella canto, bailo, bailo canto, canto, bailo y conspiro contra el miedo porque esta generación provisoria y desgarrada como el viento se ha gestado en el duro aprendizaje de la comunidad de los 1.8 chinos